Semana parece ser un medio partido a la mitad, y es que como medio de comunicación está en la obligación de informar de manera imparcial, y si, aunque parezca increíble, Semana informa de manera imparcial, y no, no estamos defendiendo a la revista, solo que vamos a explicarles que es lo que pasa con Semana, y es que miren estos artículos de la revista, elogia al país por su agencia de emprendimiento, le gusta que Colombia tenga la primera escuela de formación campesina, resalta la inversión extranjera en el país, informan que la inflación sigue cediendo, habla bien de las nuevas tendencias económicas del país, habla bien de la generación de empleo e inversión, le reconoce al gobierno nacional los méritos por lograr la cobertura universal en el PAE de Soacha, también reconoce el aumento de empleo en Colombia en 2023, la revista también informa que para 2024 la inflación podría disminuirse hasta el 5,9%, destacan el cierre en verde de las bolsas de valores en Colombia, y destacan el crecimiento del sector turismo en el gobierno Petro, pues es el octavo país según la revista con mayor crecimiento en este sector, y hasta aquí cualquiera pensaría que Semana es una revista totalmente imparcial, y que su labor es la de informar la buena gestión del gobierno, pero todos estos artículos son invisibilizados, principalmente por su directora y periodistas más destacados, pues de todos los artículos solo les interesa seleccionar los más malos para divulgarlos, haciéndose los de la vista gorda con las noticias que perjudiquen sus intereses, o políticos o personales, si no veamos el caso de Vicky Dávila y su familiar Cielo Géneco, aunque la revista publicó artículos sobre su fuga, la noticia no fue portada ni estuvo en el control de María Andrea Nieto, tampoco Vicky Dávila la compartió en su Twitter, miremos este otro de la periodista Julia Correa, aunque la revista publicó que el nuevo gobernador de Antioquia será imputado por la fiscalía, ella se hizo la de la vista gorda, y prefirió sacar un video para felicitarlo, un tercer caso de vista gorda es el de la periodista María Andrea Nieto, pues aunque la revista publicó un artículo en donde se menciona un posible acto de corrupción en la empresa de su padre, la que incluso lleva su apellido Nieto, ahí si no vimos ningún control en este caso, pues esta forma tan parcializada de manejar la información ha enfocado sus mayores esfuerzos en sacar cada 8 días una portada en contra de Gustavo Petro, y recuerdan los artículos al inicio de este video, pues con tal de hablar mal de Petro se contradicen, pues entre su camino para buscar noticias en contra del presidente se ha distinguido la tergiversación y la sacada de titulares a la fuerza, como la maliciosa entrevista a James Rodríguez, pues según Vicky Dávila el futbolista cuestionó al gobierno Petro, aunque en realidad nunca dijo eso, pues esta ardua tarea de Vicky Dávila de desprestigiar al gobierno ya se está saliendo de control, pues ha provocado que se peguen afiches en las calles con su cara, pero en vez de cambiar es mejor echarle la culpa a Gustavo Petro, también recordemos la entrada de la minga indígena a las instalaciones de la revista a protestar por la desinformación, pero tampoco cambió, de nuevo le echó la culpa a Gustavo Petro, y el último ataque a la revista fue el cierre del canal de YouTube de Semana, el cual según Vicky Dávila fue hackeado por delincuentes informáticos que alteraron el contenido, y aunque aún se desconocen los motivos, el activista Beto Coral dijo cerraron el canal de YouTube del antro de revista Semana, el pasquín y su infame directora Vicky Dávila afirman que es porque lo hackearon, lo cual es mentira, son tantas las infracciones que han cometido que era cuestión de tiempo que esto pasara, YouTube cierra canal de semana, se cae el emporio de mentiras.